Aurora está realizando una enmarcación combinada que se llama que deja un hombre libre que va al vértice y los demás toman hombre a hombre Alani con la pelota, la Sevin, se va al frente el Charrua no hay quien lo detenga, lo quiso agarrar Yair, ya descarga por izquierda, se viene y está ardua y propuesta de uno y otro, profe, sobre todo del plantel visitante Total, realmente ahora llama la atención que en dos ocasiones seguidas la técnica del centro la hayan ejecutado de forma imperfecta a los jugadores profesionales Con la pelota Alani, al otro lado lo busca, supa llave Irmeleán, Mateo Abasto, Flor, Brian Egues y Diego Hoyos trabajos de activación Perfecto, muchas gracias Hay salida para el plantel Azucarero, gracias en 10 minutos y medio Hay salida para el plantel Azucarero con Robles Hay cerquita para Alani Baja hasta casi su última línea para tomar pelota Eso sucede cuando los hombres que están acostumbrados a manejar el esférico no les llega Qué lindo balonazo buscando a Leal Antes, bien David Torrico, pero se iba Leal Y pelota en 14 minutos para el Azucarero con Quiroga El pase retrasado, juega con su portero nuevamente John Jairo Cuellar Y ahora adelantaba Santiago los convocados Entendemos que así es a la selección nacional Velasco precisamente, Aldanis Quiroga la tiene ahora, se muestra Leal Bien marcadito el 5-4-1 de Aurora Cuando están ordenados se le hace bastante complicado Y ahí Torrico más lanzado en función de ataque ahora el 12 La salida es del plantel Azucarero con Choré Por el medio pide pelota Alvaro Quiroga El mapa de calor de Guavirá, fíjate vos, juego disperso en todo lo ancho Tiene 113 pases, 95 precisos y un solo remate a portería Los números que marca el Azucarero en este arranque a 24 minutos Y Aurora está con 78 pases, 60 precisos y 3 remates a portería El plantel local que no ha podido hacer mucho frente a Aurora Estamos en Montero Ahora fíjate lo que ha hecho Aldanis Tiene 29 pases, 23 precisos y aún no ha rematado el arco Y su zona de influencia Y ahí lateral en salida para el equipo Azucarero Sere Guavirá, está pidiendo Velasco al otro lado La tiene Fransu Payave Va con quién Por el medio con Álvaro Quiroga Y este atrás Para Robles Que se va al frente Va con quién Anticipo correcto y falta en él Y dos, perdón, Diago Jiménez Bien, completo entonces el dato Gracias Santiago sale jugando otra vez a Aurora Amado le ha molestado dos, uno por equipo Luis Leal en el plantel Azucarero Y Diago Jiménez en el plantel visitante Con la pelota está Robles Juega en salida con Choré Se muestra por ahí su payave La tiene Fransu Que lo que hace, se va Arriba no, prefirme por el medio No había destinatario en esta Totalmente vivenciado lo que decíamos Lionel, cambia de ritmo La semi en frente a Aguilar Sigue Figueroa Se frena Lionel Ahora va por el medio La toma Alanis Está corriendo Y a Fran la tiene Linda pelota para su payave Aquí puede estar aquí Puede estar la asistencia Hasta su portero John Jairo Cuellar En ocho minutos Te voy a transportar en el tiempo Eric ¿Sabes a quien me recuerda muchísimo Darío? Augusto Guillén No sé si lo recordás Un tremendo volante Del club petrolero de Cochabamba Allá me pegó, profe Augusto Guillén Augusto Guillén Al cual le mando un abrazo Seguramente está siguiendo la transmisión Voy a revisar mi corta memoria, profe Seguramente fue un jugadorazo Porque usted lo marque Ya le digo Obviamente Lo mismo Una habilidad impresionante Se viene Alejandro Menean La pisa El capitán que tiene Guavirá Ahora ahí cerquita Le toma y dame Triangulan Otra vez para Menean Arriba para Leal Leal El piquecito No pudo controlar Aguilar Que manda esa pelota Ahí estaba fuera de juego Van de Lina Le puso la manito En esta Choré Evitando que lo supere Físicamente Y en carrera La toma Robles Ahora Diego Hoyos Con la pelota Más adelante Real Tomayapo Frente Atlético Palmaflor Y esta noche Nacional Potosí Frente a Oliver Reddy Después Juega el azucarero Perfecto Con la pelota en salir De este plantel Montereño La tiene Harry Céspedes 88 minutos Marca el cronómetro Se acaba Esta historia Están haciendo Tablas Están empatando Se viene el Lionel Figueroa Abierto Entienden esta Vamos a ver si hace La personal Descarga para Abasto Flor Abasto Flor Y sobre todo Teniendo en cuenta Decencia De su idiosincrasia Guaraní Devolviendo con golpe De cabeza En el fondo Urapuca Que me parece Va ocupando El lugar Del segundo Marcador central Robles Abasto Flor Le queda algo Incómodo Pero se les ingenia Para conservar La posesión De la pelota Lo sacar finalmente El arquero Hélder Arauz Independiente ¿Cómo está el campo? Bueno El trajín Lo tiene a mal Traer Pese a que se hacen Los esfuerzos necesarios Pero obviamente Son esas situaciones Que deja Y que pasa factura El principal escenario Deportivo que tiene La capital Lateral que va a ejercitar Finalmente Joel Fernández No podía controlar Ardiana Atento Chore Devuelve con golpe De cabeza Landa No va a llegar Urapuca Se va a esforzar Pero tampoco Lo puede hacer Montenegro Aunque en realidad La posibilidad